Y el título del comentario de hoy es Alberto y Cristina deben responder un montón de preguntas incómodas. La foto del escándalo y que pretendieron desmentir Pensar que la pretendieron desmentir, es diciendo que era fake news. Hasta ese lujo se dieron. ¡Qué locura! Es la gota que rebalsó el vaso. Lo que terminó de romper la poca credibilidad que tenía el presidente y la vicepresidenta. Vayamos al grano. Alberto deberá responder ante la justicia, el parlamento y sus votantes porque rompió el aspo el día del cumpleaños de Fabiola Yañez. Porque lo rompió también el día en que recibió a parte de la familia Moyano en la Quinta de Olivos. Y porque lo volvió a hacer el día de su cumpleaños 20 de abril, fiestita, a la que asistió el ciudadano taiwanés naturalizado argentino Robert Chain, empresario que a partir de ese momento ganó licitaciones a lo pavote. Y Cristina, a pesar de que manda decir a sus alcahuetes que está muy enojada con la publicación de la foto del escándalo, a pesar de que se muestra más preocupada por otra foto, la del PJ, en la que ella no apareció, la foto del festejo de los dos años del triunfo, muy importante, ¿no?, muy importante para detenerse en un discurso a hablar de eso. Cristina debe responder, entre otras cosas, ¿por qué su jardinero y su empleada doméstica en el Calafate recibieron la vacuna antes que le correspondiera? Y debe responder, además, si es cierto que además de ella, el día en que el actual ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, la vacunó, también inyectaron a un montón de militantes en la zona de Avellaneda que se saltearon la cola, como el Pantera Rodríguez, anótalo, el Pantera Rodríguez, militante, subió a Facebook, no le correspondía, otro que se coló. Y también debe responder, Cristina, porque en el Senado, donde ella manda, no se registran ni sus entradas ni sus salidas, como si fuera no la casa de los representantes de la Cámara Alta, sino una guarida o la sede de otra fiesta clandestina. Ayer, Cristina, con su habitual expatía, después le voy a pedir a Eduardo Feynman que busque en el diccionario qué significa expatía. ¿Lo adivinás, Román? Expatía, ¿qué es? Lo contrario, empatía. Dijo que iban a tener que hacerse cargo de los muertos que dejaron otros. Fue en alusión a la deuda, aunque todos los economistas serios, de izquierda y de derecha, saben que uno de cada tres pesos que pidió Macri al Fondo Monetario fue para pagar la deuda del gobierno anterior. Sería mejor y más útil para la Argentina que se hicieran cargo de sus propios muertos. Los de la cuarentena eterna, los de la pésima administración de la pandemia, los de los nuevos tres millones y medio de pobres, los de los más de un millón y medio de nuevos indigentes, los de la inflación desbocada y una moneda que todos los días pierde más valor. Mienten, ocultan, manipulan los datos y las evidencias. Pero esta vez no se la tienen por qué llevar de arriba. Ahora van a tener que responder.